En el 2023, El Reventón cumple 23 años. Gracias por estar con nosotros, El Reventón. Bueno mi gente, yo me vine de shopping aquí a la Feria Americana, papá. Venga, vamos a hacer un recorrido. ¡Hey! ¿No te mando el 2023? ¡Cámbiame eso, señor Víctor, por favor! Venga, vamos a hacer un recorrido aquí, rapidito. La mismísima Tarín García ahí agarró una carretilla y estaba echando de todo aquí. Recuerden todos los productos traídos de Amazon, Ebay. Miren esto para Juan David, para cuando te vivas solo. En serio. Ven acá, mira. Aquí hacemos un buen bistec. Aquí Juan David, ve. Mira los dulces almas cakes, nos sirve. Las pizzas. Para calentar pizza. Nos sirve para calentar pizza. Juan David, si te quieres independizar, pa' irte atrás de la puerta, accesorios, cosas. ¡Pantalones! Necesitamos jeans. Necesitamos jeans y rotos. ¿Qué te pasa? Y todo esto y mucho más lo encuentras aquí en la Feria Americana, papá. Tú tienes que medicar. Chacho, yo me tengo que ir porque el jefe está llamando ahora mismo. Necesito que... No tenemos que ir, no están llamando. Ve. Ya, ya vamos para allá. Ya vamos. Mira dónde estamos, ve. El reventón aquí está. Paco a la gente porque es un programa de verdad. Que te divierta. El reventón.